en el vídeo de hoy entregamos los panda premios a los mejores cosméticos de 2020 es un poco extraño hablar de 2020 en 2021 sobre todo cuando 2020 pues no fue el mejor año y todos lo queríamos dejar atrás de una vez pero bueno tampoco nos vamos a engañar porque el 2021 no está siendo muy bueno de todos modos si tuviese que resumir el 2020 en cosmética para mí pues fue el año en el que descubrí los aceites y el año en que me volvió a salir acné por el uso de la mascarilla sanitaria así que eso va a estar un poco reflejado en el vídeo de favoritos de 2020 bienvenidos a ambo y panda el canal para personas que quieren tener la piel joven sana y bonita los viernes publicamos vídeos de reseñas y rutinas así que no os los perdáis 2020 fue un año muy raro pero al menos sí que encontré alguna joya de cosmética y empezamos la entrega de los panda premios con la categoría de los limpiadores en aceite y este año no tenemos un solo ganador sino dos uno en formato semisólido es decir un bálsamo y otro que es un producto dos en uno el primer premiado de la noche es el bálsamo este que es el thick cleansing balm de la marca and from y no hay nada mejor ni que ofrezca más satisfacción que un buen aceite que deshaga el maquillaje y se des y se deslice la piel como si fuese mantequilla derretida creo que todavía no he probado ningún producto de la marca and from que no me guste de hecho y este producto incluye agua de aceite de higo que es un antioxidante que además es bastante hidratante y calma las rojeces muy importante y también tiene aceite de moringa que está muy de moda en cosmética coreana que es muy nutritivo y también tiene raíz de cúrcuma que es antiinflamatorio es antimicrobiano y además antioxidante ahí es nada como con todos los aceites limpiadores lo tenéis que aplicar siempre 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 emplee en piel seca y lo masajeáis bien antes de jugarlo con agua como es un bálsamo la textura en el envase es tirando a sólida como así como una como una manteca pero en cuanto lo masajeáis con las palmas de las manos pues se vuelve líquido y para no contaminar el producto usando las manos este bálsamo viene con una espátula así que es importante que la uséis y no metáis el dedo directamente porque si no podéis hacer que entre bacterias y sobre todo ahora hay que tener mucho cuidado este producto ha ganado el panda premio porque limpia muy bien es muy agradable de usar y además no irrita los ojos y encima pues huele genial que más queremos no eso sí suele ser un poco más caro que otros aceites que otros aceites limpiadores así que también tenerlo en cuenta el otro ganador de la noche es un limpiador dos en uno de los que os he hablado bastantes veces que es este que es el oil cat cleansing de la marca Troya Arake y es una maravilla porque vale como aceite limpiador y como limpiador de base acuosa si tenéis acné o la piel muy sensible lo vais a adorar porque la fórmula tiene varios extractos de plantas e ingredientes con propiedades antiinflamatorias eso sí tiene dos inconvenientes el primero es que tiene fragancia artificial y el segundo que es un poco caro esta marca es un poco cara de hecho pero lo que realmente lo hace especial para mí fue la textura que me parece espectacular de hecho me atrevería a decir que es la mejor que he probado en un limpiador porque se funde muy bien en la piel vale aunque no tiene aceite y aunque puede parecer un aceite pues no lo es de hecho no es nada graso y lo único malo de este producto es que no es barato y bueno ya veis que es bastante pequeño pero realmente es uno es bastante perezoso y tiene una piel sensible pues puede merecer mucho la pena porque es uno dos en uno pasamos a la categoría de los limpiadores de base acuosa es decir el limpiador que viene después del aceite y que nos ayuda a limpiar completamente el rostro y mi limpiador favorito de base acuosa de 2020 que ya lo he dicho muchas veces que va a ser este fue este el té verde de la marca nioyen que es el real fresh foam green tea y sé lo que estáis pensando pues que llegó tarde además con este producto porque lleva años siendo el favorito de muchas personas pero yo sólo lo probé en 2020 y una de las cosas que más me gustan de este producto es que tiene uno de mis ingredientes favoritos que es el té verde que además podéis ver en el fondo que se quedan las hojas flotando y no es por nada pero cuando veo un producto con té verde me tiro casi en plancha porque me encantan sus propiedades y aunque a simple vista parece un producto muy natural y minimalista porque ya veis que tiene un té verde no lo es de hecho tiene una de las listas más ingredientes de ingredientes más largas que he visto nunca tiene más creo que tiene 114 ingredientes diferentes en la fórmula y aunque tiene una lista larga de ingredientes el protagonista es sin duda y lo es de verdad es el té verde y además tiene varios ingredientes fermentados que a mí personalmente me encantan la textura de la espuma es muy cremosa aquí no vais a ver porque ya está terminado desde hace un montón pero cuando sale del dispensador es súper densa y luego cuando se masajea la piel la sensación es muy ligera y además no seca la piel como ocurre con otros limpiadores así que si tenéis un limpiador que os seca la piel ese no el motivo por el que me encantó este producto es porque conseguía limpiar, calmar e hidratar la piel y además también vale para pieles sensibles porque tiene propiedades calmantes de hecho se supone que esta variedad es calmante luego tiene otras antiarrugas creo y otra para piel seca pasamos al exfoliante panda lovers dejadme que os diga que existe vida más allá del ácido glicólico y el salicílico es verdad que esos dos ingredientes exfoliantes nos encantan a mí la primera pero tenéis más cosas por ahí que merecen la pena mi exfoliante favorito de 2020 tiene un ácido que no es tan fácil de encontrar en cosmética no es tan común como los con el salicílico y el glicólico y es el ácido mandélico y el producto en concreto es este que es el mandélico acid 5% skin prep water de la marca by western si estáis buscando un exfoliante para dejar la piel más hidratada suave y brillante apuntaroslo este exfoliante está indicado para pieles secas sensibles y con tendencia acnéica y es un producto excelente si vuestra piel por ejemplo tiene una textura irregular porque habéis tenido acné en el pasado y esto os va a ayudar a que os deje la piel como más uniforme y más lisa y que tenga una textura como más pues eso suave este producto contiene un 5% de ácido mandélico y también contiene beta glucanos que es un ingrediente que a mí personalmente también me encanta porque es bastante calmante e hidratante también contiene pantenol y alburonato de sodio y centella asiática que son ingredientes que ayudan a hidratar y fortalecer la barrera natural de la piel como es un exfoliante no es un producto obviamente de uso diario sino que lo podéis usar dos o tres veces por semana la textura es muy acuosa y ligera por lo que se absorbe bastante bien pero como es un tónico exfoliante mejor si lo aplicáis con la ayuda de un algodón vale en vez de directamente pues mejor con un algodón tener en cuenta que puede aunque suave puede generar como una sensación de quemazón cuando se aplica pero es normal lo único que si esa sensación como persiste os puede irritar entonces no lo uséis una cosa buena que tiene este producto es que después de usarlo podéis usar un tónico o no y si lo preferís podéis pasar directamente al paso de la esencia o bueno si usáis esencia o al serum si usáis un serum y pasamos a los tónicos que les voy a enseñar dos opciones una con vitamina c y otra para pieles sensibles el primer tónico es este que es el galactomyces pure vitamin c glow toner de la marca sun by me que tiene algunos de mis ingredientes favoritos por eso se ha convertido en uno de mis favoritos de 2020 si tenéis la piel seca y con manchas como yo pues apuntaroslo os va a gustar porque es muy hidratante y actúa como una especie de digamos de goma de borrar para las manchas claras y recientes eso sí evitarlo por ejemplo si tenéis la piel con con acné de tipo fúngico porque al tener estos ingredientes fermentados lo pueden peorar en la lista de ingredientes tenéis un 88% de galactomyces que es como una especie de hongo que ayuda a mejorar las manchas y también tiene un 1% de ácido ascórbico que es es decir vitamina c en su forma más pura y también tiene niacinamida otros ingredientes son adenosina que es antiarrugas pantenol que reparador y tiene también un complejo de 10 vitaminas diferentes para dar luminosidad a la piel eso sí lo malo de este tónico es que contiene aceites esenciales que es verdad que le dan una fragancia así como cítrica que a mí me gusta pero también son pueden resultar irritantes para algunas pieles aunque la textura es ligera es un pelingraso suele pasar eso con muchos productos que tienen acido ascórbico pero a pesar de eso se absorbe fácilmente y aunque el producto ya viene en un envase opaco para evitar que esa vitamina c que lleva se oxide es importante que lo cuidéis y lo guardéis en un sitio oscuro y seco para que os dure más y os dura un montón porque yo lo llevo usando meses y todavía me queda mucho lo que más me gusta de este tónico es que no sólo reequilibra el ph de la piel que es la función del tónico también es muy dilatante y también combate las manchas y me parece muy buena opción para aquellas personas con piel seca que no quieran productos muy agresivos con vitamina c así que esta es una buena opción si normalmente los serums de vitamina c os irritan la piel y queréis usar vitamina c en algo que sea más suave mi segundo tónico favorito de 2020 fue este que es el sun jung ph 5.5 relief toner de tooth house que es un tónico hidratante que es muy bueno para pieles sensibles porque ayuda a fortalecer la barrera natural de la piel el 97 por ciento de los ingredientes de este tónico son de origen natural y la fórmula es bastante minimalista sólo tiene 14 ingredientes tiene pantenol que hidrata bastante tiene más de cosas más de casos y de que es un compuesto de la centella asiática que calma la piel y la repara y también hay un extracto de té verde que es antioxidante antiinflamatorio y antimacrobiano y también tiene raíz de escutelaria que es una hierba que se usa mucho en medicina tradicional asiática porque es muy antioxidante y también es antiinflamatoria este tónico no tiene ningún ingrediente potencialmente irritante y lo podéis usar tanto por la mañana como por la noche y al ser un tónico muy ligero porque es muy muy ligero tiene una consistencia similar diría casi al agua y se absorbe un rapidísimo se absorbe muy rápido pero tienen inconveniente que si tenéis la piel seca y notáis que necesitáis más hidratación podéis aplicar varias capas del producto ya os digo que es muy ligero en la categoría de esencias he seleccionado también varias opciones y empiezo por una exfoliante que por cierto está muy borrado no se ve que es este producto pero es es una esencia exfoliante que no se lleva bien con los productos con retinol o vitamina c así que no los combinéis en la misma rutina no se ve cuál es pero es la clear skin 8% essence de isntree y contiene dos tipos de alfa hidroxiácidos y es muy buena opción para pieles secas y maduras tiene un 4% de ácido láctico que es un tipo de ácido que se encuentra en la leche y tiene un 4% de ácido glicólico que es uno de mis ingredientes favoritos en cosmética adoro el ácido glicólico y también tengo que decir que la lista de ingredientes es un poco como una de cal y otra de arena porque los ácidos son irritantes pero luego tenéis un montón de ingredientes calmantes hidratantes como la corteza de morera la centella asiática el ácido hialurónico y la verdolaga que contrarrestan un poco esa acción irritante y entonces tenéis un poco algo que irrita pero también algo que calma a la vez no tienen fragancia ni tintes artificiales y esta esencia ayuda a exfoliar la piel la deja más uniforme con mejor textura mucho más suave y más lisa y si lo usáis este producto por primera vez tened en cuenta que tiene ingredientes exfoliantes es recomendable sólo usarlo dos o tres veces por semana y sólo por la noche hasta que la piel se vaya acostumbrando luego ya si es verdad que podéis aumentar incluso a diario yo lo estoy usando bueno lo poco que me queda lo estoy usando a diario pero sólo por la noche y la textura es un poco viscosa y eso hace que cuando lo aplicas deja una sensación un poco pegajosa al principio también tenerlo en cuenta y personalmente para las manchas yo prefiero los productos de ácido glicólico los prefiero a los de vitamina c porque para mí son menos irritantes y son más eficaces pero hay personas que es todo lo contrario que prefieren la vitamina c al ácido glicólico bueno pues la segunda esencia tiene una base oleosa y ya os digo que el año pasado fue el que el año en el que descubrí los aceites y aunque yo tengo la piel seca los aceites no me suelen hacer mucha gracia porque normalmente las texturas así como pegajosas y oleosas pues no van conmigo pero en 2020 es verdad que me reconcilió un poco con ellos y os voy a enseñar dos productos esta esencia y un serum que tienen base aceitosa bueno pues este aceite esa esta esencia con aceite es the secret of sahara oil essence essence like oil like y es de la marca haxi y es un producto que es una que tiene una textura muy curiosa porque es híbrido entre aceite y luego también es acuoso y si sois como yo y no sois muy fanáticos de los aceites os va a gustar porque es un aceite para la gente que odia los aceites no sé si tiene sentido pero básicamente es eso entre los ingredientes tenéis semilla de nopal que es un tipo de cactus que tiene muchas propiedades beneficiosas es antioxidante es antiinflamatoria además hidrata y calma la piel y es un ingrediente que no es barato y por eso normalmente los productos de haxley pueden ser un poquito más caros que la media porque todos llevan ese ingrediente lo mejor de este producto es la textura porque ya os digo que tiene ese efecto nutritivo del aceite pero no deja esa sensación grasa y pegajosa y no congestiona a los poros así que es perfecto y también tenéis varios antioxidantes y humectantes en este en este producto como el extracto de hoja de hierba mate tiene extracto de valla de acai y extracto de camu camu y extracto de quinoa y parece la lista de platos de un restaurante saludable verdad bueno pues también tiene glicerina y betaina y luego también tiene unos ingredientes que no me gustan tanto como el alcohol pero ya sabéis que a veces se usa para que se absorba mejor el producto y también tiene fragancia artificial y las fragancias en cosmética son muy peculiares porque para algunas personas algunas personas las evitan como la peste porque pueden ser muy irritantes y otras lo ven como un plus a la rutina porque les parecen como relajantes agradables añaden como ese efecto un poco más de lujo que tiene una rutina lo cierto es que las fragancias no aportan ningún beneficio a la piel pero es que hay algunas que huelen tan bien que no importan aunque yo tengo una excepción en los tónicos no me gustan a las fragancias no sé por qué pero no me gusta nada en una crema hay veces que no me molesta de hecho puedes hacer esa sensación relajante cuando te vas a la cama pero los tónicos perfumados no los puedo soportar bueno pues la fragancia este producto en concreto me parece muy relajante y muy agradable y me recuerda un poco al olor como de agua de rosas que es así como fresco limpio y muy agradable así que si os gusta ese olor os va a gustar y para usar esta esencia tenéis que aplicar un par de gotas del producto después de la limpieza y si usáis el tónico pues también y antes del serum o la crema y muy importante que el gotero no toque la piel veo muchas veces que la gente se pone directamente el gotero no porque así contaminas el producto por sus propiedades antioxidantes lo podéis usar de día o de noche y si veis que resulta muy pesado aunque no lo es y eso que es un aceite lo podéis usar sólo por la noche pero ya os digo que pese a ser un aceite no es nada graso y el acabado queda bastante ligero bueno pues esta esencia ya os digo hidrata en profundidad previene el envejecimiento muy importante y es un gustazo tanto la textura como el olor es decir me parece un producto genial si os queréis mimaros y tenéis la piel seca bueno pues la última esencia de hoy es para aquellas personas que tengan la piel seca deshidratada apagada y con manchas y es la advanced snail 96 music power essence de la marca cosa vex y lo mejor es que hasta las pieles con acnéicas lo pueden usar y esta esencia es otro producto que ya es más viejo que el hilo negro en cosmética coreana así que seguramente no se lo estoy descubriendo a nadie por primera vez pero es una maravilla y se ha convertido en un clásico indispensable para muchas personas y os estaréis preguntando por qué es un producto tan popular y os digo que es popular desde hace un montón de años incluso entre actrices de hollywood también lo usan pues básicamente es famoso por su capacidad para combatir arrugas acné manchas y falta de brillo de hecho ya os digo es uno de los productos de la marca más vendidos de la marca por lo completo que es y lo usan hasta un montón de actrices la fórmula es muy de la línea de cosa rex es decir minimalista y en la que no aparecen ni agua ni ingredientes de relleno tampoco tiene fragancia ni dientes artificiales así que muy importante si tenéis la piel sensible y lo que sí vais a encontrar y en cantidad es un 96% de baba de caracol además contiene otros ingredientes hidratantes como el pantenol la betaina y el hialuronato de sodio al ser la baba de caracol el ingrediente principal la esencia tiene una textura muy viscosa y esto y un poco pegajosa y es algo que pasa siempre con los productos de baba de caracol por eso a muchas personas no les gustan pero no obstante pese a ser viscoso se absorbe bastante bien una ventaja de este producto es que se puede usar también como contorno de ojos así que si lo queréis usar en esta zona no hay ningún problema y este producto me encantó porque yo notaba la piel más elástica más hidratada y luminosa y además si tenéis problemas de acné ayuda a reducir la inflamación y a que cicatrice antes así que muy recomendable bueno pues terminados los premios de las esencias pasamos a los serums y este año también tenéis varios ganadores si tenéis la piel seca y sensible y buscáis un serum para hidratar la piel en profundidad os recomiendo si lo encuentro este que es chiquitín que es el keep cool and ocean old de la marca keep cool como os decía para mí 2020 fue el año en el que me reconcilió con los aceites y este serum tiene una base oleosa que me gustó mucho lo primero que llama la atención aunque no lo vais a ver porque ya está más terminado que terminado es que tiene un color azul intenso que parece un color artificial pero no lo es de hecho es un color que se obtiene de las plantas que lleva en el la lista de ingredientes la base oleosa de este serum es porque tiene 8 tipos de aceites de plantas que son jojoba girasol chufa chufa un brote súper curioso oliva almendra y rosa mosqueta y si os gustan los extractos botánicos aquí hay muchos muy interesantes como la berenjena la cúrcuma y el nimbo de la india lo que más me gusta de este serum es que no me resultaba nada irritante y además al ser así como aceitoso construía como una capa que hacía como un efecto mantita que evitaba que se evaporase la hidratación de la piel y además dejaba un brillo muy bonito la única cosa que no me gustaba mucho de este producto es que tenía un olor así como muy peculiar no sé si a girasol aceite de girasol no sé y que al ser un aceite no me resultaba muy cómodo por ejemplo para usar durante el día sobre todo si usáis mascarilla sanitaria pues a lo mejor os resulta un poco pesada así que yo lo usaba solo por la noche como ocurre con la mayoría de los serums de tipo antioxidante es importante que lo guardéis en un lugar donde no le dé la luz y sea un lugar seco y ya os digo es un producto muy versátil porque lo podéis usar no solo en el rostro sino también lo podéis usar por ejemplo en las puntas del pelo si necesitáis más hidratación en las cutículas y en los labios y pese a ser un aceite ya os digo que se absorbe bien pero este sí que sí es más aceite así que tenedlo en cuenta porque puede resultar un poco graso lo bueno es que a pesar de eso no te levantas con la piel grasa la mañana siguiente y no mancha la almohada que sé que es una de las cosas que más preocupa a la gente cuando usan un aceite y me gusta mucho que ya os digo que es muy hidratante y además deja la piel muy brillante con un brillo muy bonito el segundo serum es este que es el green tangerine de la marca Goudal y es genial si os preocupan las manchas bueno pues se trata de un serum antioxidante y antimanchas de vitamina C que es una buena opción para aquellas personas que tengan la piel sensible y no toleren bien la forma más pura de vitamina C que es el ácido ascórbico ya que esto no es ácido ascórbico este producto entra dentro de la categoría de serums de vitamina C que no llevan ácido ascórbico vale entonces si os irrita mucho ese tipo de ingredientes y queréis vitamina C esta es una alternativa como os digo no es un serum de vitamina C tradicional porque lo que lleva es un ingrediente en este caso mandarina verde que es rico en vitamina C pero es verdad que no nos vamos a engañar porque este tipo de serums no son tan eficaces como los serums de vitamina C tradicionales con ácido ascórbico pero tienen la ventaja de que son menos irritantes, más estables y menos grasos por lo que suelen ser más cómodos por ejemplo para usar durante el día y funcionan mejor si tenéis la piel sensible y además tiene otra ventaja que son más fáciles de combinar en la rutina con ingredientes como los ácidos y el retinol que no se llevan bien con el ácido ascórbico bueno pues este producto es ultra conocido en Corea y siempre está en la lista de los más vendidos así que si queréis un serum de vitamina C que vuelva loca a las coreanas es este tiene una textura que es muy cómoda porque es gelatinosa y nada grasa así que se puede usar cómodamente en invierno y en verano en la lista de ingredientes tenéis un 70% de la fórmula corresponde a mandarinas verdes de la isla coreana de Yeju que son ricas en vitamina C por eso os digo que no lleva vitamina C pero lleva un ingrediente que sí que es rico en vitamina C y que ayudan a controlar el acné, difuminar las manchas y dar brillo a la piel la fórmula también tiene ingredientes anti manchas como la arbutina y tiene un montón de extractos de plantas como centella asiática, té verde, regaliz, romero y manzanilla eso sí también contiene aceites esenciales que pueden ser irritantes para algunas pieles bueno pues no sé si conocéis a una youtuber coreana que se llama Director P y ella os recomiendo que veáis sus vídeos porque es muy graciosa ella recomienda usar este producto de una forma muy peculiar que ella ha llamado el método triple bueno pues ella dice que después de usar un tónico apliquéis el serum en las zonas donde tengáis más manchas por ejemplo en mi caso sería en las mejillas que tengo varias si tenéis la piel grasa o mixta o tenéis acné Director P recomienda mezclar después en el reverso de la mano unas gotas del serum con una crema de vitamina E como por ejemplo la de Klairs que funciona genial con los serums de vitamina C y entonces lo aplicáis esa mezcla que habéis hecho aquí previamente la aplicáis a la cara y luego volvéis otra vez a mezclar vitamina C y vitamina E en la mano y lo aplicáis a la cara pero esta vez usando una capa más fina del producto ¿vale? o sea no aplicaríais tanto y ahí se acabaría la rutina a no ser que sea de día que entonces claramente tendréis que aplicar protector solar que además esa mezcla de vitamina C y E os va a ayudar a que el protector solar funcione mejor en cambio para piel seca bueno pues esta mujer la Director P recomienda que hagáis el proceso con una crema hidratante en vez de con una crema de vitamina E bueno pues lo que más me gustó de este producto es que es una opción que me permite a mí por ejemplo usar un serum de vitamina C con sus propiedades antioxidantes todos los días pero no me irrita porque otros serums de vitamina C yo no los puedo usar todos los días en cambio este ningún problema bueno pues el último serum ganador es para aquellas personas que tengan también la piel apagada y sin brillo y es el serum de propóleo de la marca Unique bueno pues en la lista de ingredientes podéis encontrar un 70% de propóleo un 12% de espino amarillo que es un ingrediente que está muy de moda también y que es rico en vitamina C y es antioxidante también tiene yaluronato de sodio, centella asiática y adenosina no contiene ni alcohol, ni sulfatos, ni siliconas y lo que más me gusta de este serum es que tiene una textura muy ligera y muy líquida y que se absorbe muy bien por lo que les va a gustar mucho a las personas que tengan la piel más grasa o aquellas personas a las que no les gusten las texturas muy pesadas además este serum proporciona un brillo muy bonito así que si tenéis la piel apagada y no notáis que ningún producto sacó brillo probad este y también deja la piel con una textura más elástica otra de las cosas positivas de este producto en general de la marca Unique es que suele ser bastante económica y los tamaños de los productos son más grandes de hecho los serum suelen ser de 50 ml cuando lo habitual es que sean 20, 25 o 30 ml en el caso de la crema hidratante he dado el panda premio a tres cremas una para pieles secas, otra para pieles sensibles y grasas y otra para pieles maduras un producto que me ayudó mucho con la irritación de la mascarilla sanitaria en 2020 el ingrediente fue la Medica Calming Cream de Skin and Luck pensé que la había olvidado pero no que es bastante hidratante y calmante a la que yo le puse el nombre de la crema pantufla porque es como la sensación de ponerse algo muy cómodo y calmante después de llevar un día llevando tacones bueno pues esta crema tiene el ingrediente calmante por excelencia que es la centella asiática todos queremos la centella asiática es uno de los ingredientes más populares y además de tener los seis componentes de la centella asiática esta crema también contiene pantenol y vitamina E que son muy hidratantes y además tiene lecitina hidrogenizada la textura es muy ligera pero ya os digo que es hidratante y además está especialmente indicada para pieles sensibles así que si tenéis la piel sensible sobre todo por la mascarilla muy importante no tiene fragancia tampoco así que perfecto y la podéis usar de día y de noche pero yo por ejemplo la usaba por la noche si notáis que vuestra piel es seca y se queda corta en hidratación por la noche no os cortéis y aplicad una capa más densa del producto la ventaja de esta crema es que la textura es súper ligera se funde genial con la piel y además la deja muy suave y si tenéis ya os digo alguna inflamación, rojeces y tal o granos la calma y además proporciona una sensación muy refrescante y calmante para pieles secas o muy secas tenéis la crema de Huxley Secret of Sahara Cream Anti-Gravity y lo habitual, yo no sé si eso es algo que me habéis comentado alguna vez es que lo habitual es que las cremas coreanas no sean muy nutritivas o no sean muy grasas sino más bien son acuesas y gelatinosas es decir que suelen reponer como más agua que aceite pero esta crema antiarrugas para piel seca tiene una textura muy poco común en cosmética coreana de hecho si habéis probado la crema hidratante de la marca Alamer os va a parecer de ese estilo es una crema que es de las más populares de la marca porque es muy completa nutre muchísimo, previene la pérdida de hidratación y además está cargada de ingredientes antiarrugas en la fórmula tenéis un 51% de aceite de semillas de nopal que tienen todos los productos de Huxley y varios ingredientes muy hidratantes que pueden ser muy pesados para pieles grasas como el escualano el aceite de oliva y la manteca de karité es muy muy nutritivo, ya os digo que tiene bastante base aceitosa también incluye algunas siliconas y alcohol y la fragancia es muy potente como es habitual en Huxley igual que os decía que la esencia olía a rosas pues esta crema me recuerda un poco como a hierba recién cortada me parece muy agradable respecto al modo de uso se coge una cantidad con la espátula que viene con el producto no hace falta mucha cantidad y porque ya os digo que es muy nutritiva y se disuelve un poco en las manos antes de aplicarla en la cara en eso, ya os digo que me recuerda mucho a la crema de la Mer tiene esa como base un poco grasa es una crema con una textura mantecosa que sí que deja residuo graso por lo que no es un producto que gusta a todo el mundo pero si tenéis la piel muy seca os va a encantar y aunque no ilumina mucho el rostro sí que yo noto que si tenéis la piel muy seca en invierno viene muy bien la deja muy elástica y previene y trata las arrugas y si tenéis la piel muy seca os digo que la vais a adorar la otra crema para pieles maduras que he incluido este año en los panda premios tiene alguno de los ingredientes estrellas para prevenir y tratar las manchas que son el retinol bueno, el retinol es la variante de palmitato de retinol y también contiene colágeno la crema es la Vita A Anti-Wrinkle Moisturizer de la marca Tia y esta crema contiene un 1,1% de palmitato de retinol que ayuda a promover la regeneración celular y la producción de colágeno mejora el tono de la piel y limpia los poros luego, el palmitato de retinol es la opción como más suave de los derivados de vitamina A y es la opción por ejemplo más adecuada para aquellas personas que tengan la piel sensible aunque es más suave que el retinol no llega a ser tan eficaz por eso si ya habéis usado por ejemplo algún producto con retinol pues esta crema no os va a parecer tan eficaz pero si queréis empezar con algún producto con vitamina A y no sabéis cómo va a reaccionar vuestra piel pues esta es muy buena alternativa esta crema solo se debe usar por la noche ya que la vitamina A hace que la piel esté más sensible al sol y un truco que ofrece la marca para aplicar esta crema es que si tenemos arrugas horizontales como por ejemplo las patas de gallo y las arrugas estas que salen en la frente hay que aplicar la crema de forma vertical es decir, al contrario y si tenemos arrugas verticales como por ejemplo estas que surgen alrededor de la boca las comisuras pues debemos aplicar la crema de forma horizontal aunque sea una alternativa más suave que el retinol no empecéis a usarlo todos los días sino de forma gradual para ver qué tal la toleráis porque es suave pero sigue siendo vitamina A y otra cosa es que el palmitato de retinol puede hacer que la piel esté más seca y habrá personas incluso que necesiten o bien descansar del producto y no usarlo todos los días o usar otra crema hidratante después y usar esto como una especie de serum por cierto, no combinéis esta crema con otros productos que tengan exfoliantes químicos como por ejemplo el ácido glicólico o el salicílico y también os recomiendo evitar los tónicos de tipo astringente en la misma rutina porque ya os he dicho que la vitamina A puede secar la piel y al igual que ocurre con cualquier otro derivado de la vitamina A esta crema no la podéis usar por ejemplo si planeáis quedaros embarazadas o si estáis embarazadas o si vais a dar el pecho también os advierto que la textura es un pelín densa y te da un poquito en absorberse pero es muy buena crema antiarrugas bueno, pasamos ahora al protector solar y este año es verdad que el año pasado hubo alguna polémica con protectores solares que todavía estamos pendientes entonces, este año bueno, como os digo, el año pasado fue complicado por la noticia de que el protector solar de Purito podía no tener el factor de protección que se anunciaba en el envase todavía no tenemos los resultados de la investigación pero en febrero o marzo se supone que saldrán así que habrá que tener paciencia y esperar a ver qué dicen bueno, a pesar de la polémica os recuerdo que en el caso de que fuera cierta esa noticia de Purito tendría que ser, esperamos, un caso aislado y no tendría que impactar otros productos bueno, pues dicho esto mi protector solar favorito el año pasado fue el Aloe Soothing Sun Cream de la marca COSAREX que también es un clásico no os estoy enseñando quizá nada nuevo pero es genial porque protege la piel, la hidrata y la calma curiosamente, aunque la marca COSAREX está más enfocada a pieles grasas los ingredientes de esta fórmula están pensados también para pieles secas no obstante, si tenéis la piel grasa o a lo mejor es una opción en invierno o es una opción muy buena para invierno o para sustituir por la crema hidratante entre los ingredientes de este producto tenéis aloe vera que es antioxidante y tiene propiedades antiinflamatorias también tiene glicerina que es bastante hidratante y vitamina E que es antioxidante tiene cinco tipos de filtros combinando físicos y químicos y dos de esos filtros están considerados como avanzados por lo que son más fotoestables es decir, que durarían un poquito más y entre los ingredientes que no me gustan tanto de la fórmula pues tiene fragancia y alcohol aunque tiene una textura un poco densa se absorbe bien y queda bien debajo del maquillaje que es algo importante entre los inconvenientes destaco que no es waterproof así que si os metéis si los lleváis a la playa, a la piscina tenerlo en cuenta y que tiene una fragancia así como floral que a mí personalmente no me molesta pero no me encanta y que lo tengáis en cuenta y una última recomendación la marca recomienda aplicarlo 30 minutos antes de salir de casa espero que os haya gustado el vídeo de favoritos de 2020 y si queréis ver otros vídeos de reseños podéis clicar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!